de que presidentes de Banco Central y ministros de Economía nos sentemos a la mesa a tratar de trabajar una agenda común, de alguna manera es muy importante. Saben que tal vez hay varios temas para discutir a lo largo del encuentro, pero uno de los puntos más importantes está puesto en la convergencia a la hora del uso de monedas locales en el comercio bilateral entre nuestros países y en el comercio multilateral de la región. Y para nosotros el tema del uso de monedas locales, más allá de que en los momentos de crisis como el que le toca vivir a la Argentina, que vive la peor seguida de su historia, en el comercio bilateral el uso de los mecanismos de intercambio de monedas locales alivia la presión sobre el uso de reservas y sobre la cuestión cambiaria, entendemos que desde el punto de vista de la eliminación de todos los procesos de volatilidad y fragilidad de las economías emergentes o en vías de desarrollo, lo vemos como uno de los instrumentos centrales. Así que obviamente para nosotros es importante ponerlo sobre la mesa como uno de los temas para charlar y me parece que es fundamental para el desarrollo económico regional. En los 90 y en los 2000 cuando hubo mayor proceso de integración primero estuvimos menos sujetos a los shocks y en segundo lugar tuvimos mayores procesos de desarrollo en el marco de la integración que de alguna manera nos dieron resultados y resultados importantes en términos económicos para nuestros países y para nuestros pueblos. Eso ha ido cayendo en los últimos años y entiendo que cada país tiene su singularidad y sus propios acuerdos comerciales y eso es importante respetarlo pero entendiendo que como bloque podemos generar instrumentos de funcionamiento común.